El policía no autorizó la marcha de haitianos. Esas son las cosas que yo no entiendo. No, no, pero está avalado por la ley. Sí, pero es que yo no entiendo, yo no entiendo al gobierno. Pero es la ley. Yo cada vez me confundo más con el gobierno. Pero es la ley, patrón. El gobierno pide que la comunidad internacional vaya en apoyo, en auxilio a Haití. Es correcto. Y en función de ese pedimento, Canadá decide poner una oficina de aquí de apoyo a la policía. El gobierno se niega. Y hace un show para levantar un morbo de los dominicanos. Pero no lo maneje así. Tú sabes que no es así. ¿Cómo lo manejo? No, no, porque se negó. Se negó. No, no, para negar algo. No, no, espérate. Se echó para atrás porque ya se lo había autorizado. No, 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 para negar algo, primero hay que haberlo aceptado. Y no se dio. Sigue. La confirmación de que ya lo habían apalabreado. No, no, apalabreado. Bueno, pero tú y yo podemos apalabrear algo, pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo. Tú. La confirmación es que previo al inicio de la reunión de la OEA donde preside, de la ONU, donde preside el canciller dominicano, perdón, de la OEA, la plenaria de la 53, no, Abba, como la 53 asamblea ordinaria de la institución, tuvo que firmar un documento público que confirma todo, excepto que no va a ser aquí la oficina, sino van a ser las dos embajadas, de aquí y de allá. Eso es diferente. Lo mismo. No confundan. Lo mismo. Pero bien. Eso es diferente. Que engañe el gobierno a quien quiera engañar. Perfecto. El que se deje engañar también. Eso es diferente. Pero en este caso, no, no, no. Entonces, ayer, ayer el canciller va a la ONU. El anterior fue en la OEA, ahora fue en la ONU. Le pide al mundo. Es que es poco creíble la vaina. Primero, por la compañía que tiene el canciller ahí al lado de él. Y segundo, porque con los hechos aquí entonces niegan lo que piden. Es tan sencillo como eso. Porque ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que van a hacer los haitianos? No, porque lo hagan en Haití. Una marca. No, no, que lo hagan en Haití. La diáspora. Que la hagan en Haití. Haití es lo que tienen que hacer. La diáspora haitiana quiere hacer una marcha. No, es que ellos no están pidiendo nada para la República Dominicana. Es para Haití. Que la hagan en Haití. Para apoyar a la República Dominicana. Además. Es un pedido de que la comunidad internacional asista a Haití. Además, estamos parados en la ley. Porque la ley dice que los extranjeros tienen prohibido por ley organizar actividades que puedan afectar la paz social, la seguridad ciudadana y el orden público a la República Dominicana. Con dos caras no vamos a llegar lejos. Y eso se le puede salir de la mano a cualquiera. Con dos caras no vamos a llegar lejos. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Que hagan en Haití. Y no es para Haití. ¿Qué están pidiendo? Que la hagan en Haití. Con dos caras no vamos a llegar lejos. Ah, con la República Dominicana. Vamos a ver. De condón. No, no, no. Que la hagan en Haití. Pero bueno, que sigan la fiesta. Que sigan con su... Con la... Bien, pues la República Dominicana y la ley lo establece. Que la hagan en Haití. Es sencillo como eso. Que sigan, que sigan. No es negando nada. La ley la prohíbe. Los discursos. Los extranjeros no pueden hacer... No, lo están prohibiendo. Manifestaciones que puedan poner en riesgo el orden y la paz pública de la República Dominicana. Yo voy a llamar ahorita a Canterpien a ver cómo cayó eso. Mira, la Oficina para el Reordenamiento de Transporte, la OPRET, ha informado a todos los empleados que hicieron un paro durante poco más de una semana, que serán cancelados y les pagarán sus prestaciones. En un comunicado de la entidad, la OPRET llama a los empleados a que se ausentaron en sus labores sin causa justificada, pasar por el Departamento de Recursos Humanos para retirar su carta de desvinculación y recibir sus prestaciones laborales según su categoría y de acuerdo a cómo indica la ley. Mediante un comunicado, la OPRET indicó que en cumplimiento con los derechos de los trabajadores, se otorgará un plazo de tiempo establecido por ley, durante el cual los empleados podrán solicitar un recurso de reconsideración de su situación en virtud del artículo 73 de la ley 41-08 de Función Pública. La reconsideración será evaluada partiendo de la responsabilidad individual de cada trabajador. Argumentó que el metro de Santo Domingo es un servicio de importancia estratégica para los habitantes del Gran Santo Domingo que lo usan como su principal medio de transporte. Ahí está la posición de la OPRET. Bueno, esa nota no tiene desperdicio. La revisión individual es correcta, como manda la ley. Claro, con eso no se puede estar jugando. La OPRET, señores, uno puede ver la parte humana, lo que sea, pero la OPRET no podía jugar con eso. No, yo creo que incluso dejaron ir eso un poco más lejos. No, el error estuvo en Palacio cuando recibieron a esta gente y le instruyeron que se presentaran y se integraran a los trabajos, desde Palacio, en la marcha última que tuvieron. Lo que pasa es que en Palacio se usó la práctica de siempre, de cuando una gente va, un grupo va a protestar, recibe a alguien, le dice que sí, en una semana ahí a Bull. Entonces eso no puede seguir siendo así. No, pero literalmente el señor Met le instruyó presentarse a la institución. Además se supone que desde el Palacio sabía cuál era la situación. Entonces lo que debieron era explicarle a ese grupo cuál era la situación real. Y que tenían que entenderse de la manera más institucional posible con la OPRET. Porque incluso eso, eso confundió a mucha gente. A ellos. Y me puedo incluir yo. O sea, uno dice, pero va acá. Pero entonces, es que tienen razón ellos. Es como ellos dicen. Sí, sí. Entonces, no, no, no. No, y ellos salieron de ahí. Ellos salieron de ahí y el día siguiente fueron a integrarse a trabajar. Fue un triunfo, fue un triunfo para ellos. Y se integraron a trabajar. Claro. Hubo que ir, no, 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 usted no puede trabajar para afuera. Ay, yo me perro. Tú me entiendes. Entonces, esa tipo de situación, el populismo es una cosa complicada. No, no, tiene que manejarse mejor eso. No puede ser así. Se supone que el que está encargado de esa parte tiene que manejar el conflicto de que se trate, ¿verdad? Y la OPRET no puede pifiar. No, no. No puede dar una brecha, un chance a que se entienda que eso está fuera de control. Exacto. No. Es un servicio estratégico de seguridad nacional. Es que además, en esta ocasión, no se está violentando derechos, ni se está incumpliendo realmente. Es uno de los que tienen que pagarle sus prestaciones. O sea, yo soy empleado, si me cancelaron, yo puedo decir, bueno, yo pedí por explicarme por qué me cancelaron. No, si Adolfo te cancela. Por eso y por esto. Si Adolfo te cancela. Ah, mire, ya después, la prestación. Si Adolfo te cancela y no te paga tu prestación, le quitamos la yipeta ahí abajo cuando vaya. No, Adolfo yo le hago una yuca ahí en su casa. No, 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 le quitamos la yipeta ahí a la mala, ahí abajo. ¿Qué vaina es? Mira, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, ha dicho que discute con el presidente Luis Abinader posibilidades alternas a repetir en el ayuntamiento, pero que todavía no se ha tomado una decisión definitiva. Dice ella. Repite eso, repite eso. Bueno, ella ha dicho. Ella le hizo un gran piropo a la vicepresidenta. Ella ha dicho que discute con el presidente Luis Abinader posibilidades alternas de repetir en el ayuntamiento, pero que todavía no se ha tomado una decisión definitiva. Sobre si buscará la reelección en la alcaldía de la ciudad, Mejía dijo que conversa sobre las diferentes opciones alternativas y posibilidades y afirmó que el partido revolucionario moderno tiene muchas posibilidades de retener la alcaldía del Distrito Nacional porque tiene dos gobiernos consecutivos en los que han demostrado una visión de trabajo y de gestión muy especial y bastante en consonancia. Eso me dice a mí que todo luce indicar que la señora Carolina Mejía va a ser la candidata a la alcaldía por el Distrito Nacional. ¿Qué tú crees? No, pues yo entendí lo contrario, porque cuando ella dice que discute con el presidente alternativas a ese cargo, es muy claro, y ella va muy puntualmente y dice, mira, el tema, si yo reconozco el trabajo importante, positivo, en que ha ayudado al partido y al presidente la señora, nuestra compañera, admirada, amiga, Raquel Peña, pero yo le recomendaría al presidente que la reelija a ella. ¿A quién? ¿A Raquel? No, que eso está sembrado. Dice, pero yo te estoy repitiendo las palabras hermosas, elegantes, de Carolina. Y entonces Carolina dice, yo le recomendaría al presidente que en función del gran trabajo que ella ha hecho, ella es una buena alternativa, pero eso es una facultad del presidente. Exacto. Que las circunstancias, oye bien, ¿dónde está la clave de la expresión de Carolina? Que las circunstancias determinarán si es la que conviene. Bueno. ¿Qué pasa? Lo que yo veo es que el grupo de Hipólito está trabajando para que las circunstancias indiquen otra cosa. Bueno, pero es un derecho que tienen. Ellos tienen ese derecho de hacerlo, ¿eh? Todo el que quiere un cargo puesto, hace su diligencia. Porque yo no creo que Luis se atreva a embarcarse en una reelección, en un proyecto de reelección, sin el apoyo de Hipólito Mejía. Ahora, pero es que eso no va a coartar el apoyo de Hipólito Mejía, porque Hipólito Mejía ha demostrado ser un político muy inteligente. Muy inteligente. No, y que además es dueño de medio gobierno. Muy inteligente. Pero en el caso de la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, a la que nunca he saludado, no he tenido la oportunidad. Una dama o una cosa. Pero yo pienso que es la mejor opción y creo que no hay discusión en ese aspecto. Si Luis decide, como de hecho va a decidir, anunciar que buscará cuatro años más, de seguro, yo estoy completamente seguro de que su acompañante será nuevamente Raquel Peña. Aunque yo creo que la composición... Y eso mejor que puede para el propio partido. No causa ruido, no causa ningún tipo de inconveniente. Si elige otra persona de los que aspiran, de cuatro o cinco que hay ahí que aspiran para el 28, entonces está mandando de temprano un mal mensaje. En ese aspecto tú tienes razón. Y crea un problema. En ese aspecto tú tienes razón, porque si uno de ellos es escogido, queda como sembrado sustituto. Exacto. Pero el peso específico del grupo de Hipólito, que es en el grupismo, porque de las cosas que se llevó el PRM del PRD, gracias a Dios. Ahora, yo estoy seguro que con esa discusión que dice la señora Carolina con el presidente, si Carolina tiene real y efectivamente los números que le dicen que si ella opta por reelegirse, gana, va a ser la alcaldesa otra vez, o va a ser la candidata a alcaldesa. El presidente tiene alternativa, porque el presidente podría, si quiere quedar bien en Santiago, aunque los números que yo he visto últimamente dicen que Eduardo podría ganar la senaduría de Santiago, pero la verdad que... La verdad es duro en Santiago, güey. La verdad que el fiasco que ha constituido Eduardo Estrella es una aberración. El único que yo escucho es hablar de fiasco, ¿eres tú? Sí, sí, yo no tengo dudas. En muchas cosas tú nada más me voy a mí. Ah, bueno, entonces hay que... Sí, 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 no hay muchas cosas. Entonces hay problemas. No, pero tú me retas a lo que tú quieras. No, 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 porque si es un asunto personal yo no me voy a meter en eso. No, no, no. No, porque él no me ha quitado un amor a mí. Bueno, pero puede ser personal otra cosa. No, 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 no. Lo que yo solamente escucho... No te la pregunta a su familia. Porque yo la mayoría que escucho es incluso reconociendo el trabajo. Mire, patrón, un fiasco total... Pero es un derecho que tú tienes. Como senador de la República, Eduardo Estrella, para Santiago y para quienes conocemos su trayectoria. Esa es tu apreciación. El... No, yo reto a él o a cualquiera que lo debatamos para yo demostrarle punto a punto por qué es un fiasco. Tú sabes que no va a estar así. Ahora, debe atreverse. Él no... Pero debe atreverse, hombre. Dile que sí. No, ya te va a dejar. ¿Quién es el que sale perdiendo de ahí? Eduardo, mira, por ejemplo, ya han hecho tres reuniones. Para lo de la senaduría y la presidencia del Senado. Porque están negados los senadores del PRD de nuevo, del PRM, a apoyar a Eduardo Estrella. Bueno, pero ese es otro tema. No, es igual. No es que no tienen méritos. Cuando lo escogieron en el pasado. No, las tres veces. La mayoría ya querían. Ha sido presidente del Senado por la imposición del presidente de la República. Esos son los méritos de Eduardo Estrella. Pero ven acá, mi hermano. Entonces, Santiago, ahí hay una plaza importante que podría ocupar. Pero se ha manejado bien. Que podría ocupar la... Sí, se ha manejado también. Eso es importante. Que miren el lío que tiene metido en la cámara de cuentas. Mandándolo a hacer un bizcocho para celebrar el cumpleaños. No relaje, hombre. No minimice las cosas. No relaje. No minimice las cosas porque el lío, como llama tú... Y metió a un país que sabe lo que hizo. El lío, como llama tú, lo tiene la propia cámara de cuentas. Ellos metieron ese lío. No, no, se metieron ellos en su lío. Se metieron ellos en su lío. Cuando fueron a decirle a él y a Pacheco... Con falta de criterio. Lo que estaba pasando en la cámara, las tres damas, mire aquí la situación que estamos viviendo. Vamos a llamar a una solución a esto. No, vamos a comprar un bizcocho. Eso fue lo que dijo Eduardo. Vamos a comprar un bizcocho, y vamos a celebrar el cumpleaños. Eso es lo que la oposición está pidiendo ahora, que no haya juicio, que no haya nada. No, no, el juicio es otra cosa. No, vamos a hacer... Bueno, pero es lo mismo. Pero una cosa es que la oposición pida no juicio. Y otra cosa es que él mande a comprar un bizcocho para un cumpleaños. Pero bien, Eduardo, Luis tiene opciones en... Santiago. Y Raquel es la primera. Y Raquel podría ser una buena senadora y hasta una gran presidenta. Presidente, no lo escuche. Y una gran presidenta. Permíteme, Roberto. Presidenta, y una gran presidenta para usted y su gobierno en el Senado de la República. No. Porque usted podrá imponer a Eduardo ahora, este año. Pero dígale que cuente, lo cheque. Recuerda que no es lo mismo una elección popular que una elección que la haga el presidente de la República. No, claro. No es lo mismo. Entonces, no, no, no. Pero... Hay personas a veces que, por ejemplo, incluso, la política es tan complicada, señores. Que, por ejemplo, hay personas que para diputados son un tiro. Pero si es para senadores, ¿no? O para alcalde u otra oposición. O para alcalde. Para que tú veas. A mí tú no me puedes presentar como alcalde a nada. Exacto. En ningún lado. Entonces, presidente. Pero en el caso de Raquel Peña, presidente, usted tiene alternativas con ella. Ahora, con Carolina, la alternativa es una sola. Y usted no puede arriesgarse a ir a la reelección sin el apoyo de Hipólito. Pero es que no... ¿Por qué te ha dicho a ti que no va a haber apoyo de Hipólito? Yo no he dicho que él... Pero tú lo... Ajá, ajá. Yo estoy diciendo que él no debe arriesgarse a ir a la reelección. O sea, tú lo que le estás diciendo es, bueno, si Luis no escoge a Carolina, Hipólito se va a trincherar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se va a suicidar Hipólito? Bueno. Políticamente. ¿Tú sabes que no? Hay una situación de malestar en el hipolitismo complicado. Además, no sepa repetir lo que se repitió en el viejo BRB, como dices tú. Bueno. Mire, la Comisión Especial, hablando de la Cámara de Cuentas. Recuerda siempre que el viejo BRD es el BRM. Sí, sí. Pero también y todavía en el viejo BRD hay... No, en el nuevo BRD no hay nada. Bueno, ese es otro tema. Miren, el presidente de la Comisión Especial, encargada de investigar las supuestas faltas graves en la Cámara de Cuentas, el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, dijo que ya el informe está listo. El informe acusatorio contra el pleno del órgano fiscalizador ya está listo y será firmado por los diputados el próximo lunes. Está dando fecha, el próximo lunes. La comisión que dirige en Aulanza está convocada para las 11 de la mañana del próximo lunes y allí se espera que se recolecten las firmas necesarias para someter el informe ante la Comisión Coordinadora de la Cámara de Diputados que deberá agendar el proyecto en las próximas sesiones. El diputado sostuvo que tras la firma del informe, la documentación se hará pública para el debate de la ciudadanía y en la Cámara Baja. Y vaticinó que las conclusiones podrían ser conocidas en una de las sesiones de la próxima semana. O sea que eso está bastante avanzado. Yo creo que tú me vas a hacer un reconocimiento y decirme, mire, lo que decían, no había informe. ¿Cómo que no había informe? No había informe y tengo dos semanas diciendo que no hay informe porque yo hablé personalmente. Lo que no se había firmado. No se ha firmado porque no hay informe. Porque después de este informe hay que firmarlo, hay que leerlo, hay que... Entonces, no había informe, lo estaban redactando y están en eso. Por eso es que yo insisto y lo dije con propiedad, a pesar de yo ser hermano de Alfredo, que fui prudente. Un hermano como tú. Yo no quisiera tener un hermano como tú. Sí. No, no, yo no quisiera tener un hermano como tú. A pesar de ser mi hermano, yo dije que las declaraciones de Alfredo fueron una imprudencia. Y el tiempo me va a dar la razón, que mis compañeros no lo reconozcan. Vamos a tomar esa llamada. Buenas tardes. Buenas tardes a ese bello programa. Gracias. Adelante. Mire, yo soy de los movidentes que salimos y que fallecidos hace cuatro meses de la pensión solidaria. Yo llamé al patrón para eso. En el... En el... Espérate, en Súperate. Están resolviendo. En el programa Súperate. No, no, era la pensión solidaria. No, no, era la pensión solidaria. ¿Cuál es la situación? Sí, sí, ya hace el caso. Ya hace el caso. Después de meses, un dictado entero fallecido. Y nosotros estamos fallecidos. Ah, que parecen fallecidos. ¿Cómo usted podría mandarnos el caso suyo? Tenemos un... Jonathan, que podamos... Yo le voy a buscar una vía para que usted me mande ese caso, para nosotros llamar directamente al director de pensiones, a los fines de que diga una respuesta a esa situación suya, patrón. Exacto, exacto. Te lo voy a agradecer, patrón. Sí, señor. Yo le voy a dar... Té atento en el programa. Muchas gracias por la llamada. Mira, dice José Ignacio Paliza, presidente del PRM, que una inscripción no hace a ningún solicitante precandidato del partido. Porque la gente cree que porque ya se inscribió es que es precandidato, ¿no? Cuando vi la declaración de Paliza me acordé de ti. Sí. Pues con la discusión que tuvimos aquí ayer. Y el cuestionamiento lógico que tú hacías de que qué iban a hacer los partidos que han permitido la inscripción. Bueno, ahora el proceso es depurarlo. Exacto. Lo difícil es tú entrarle a gente que está, por ejemplo, en el expediente ese de Falcón, como es el caso de la inclusión de la diputada de La Vega, la admirada amiga Pilar, esposa de mi hermano Miki. Yo ayer hablé con Miki y Miki me mandó ayer, te lo voy a mostrar en un momentico para dejar el testimonio, el acuerdo que hizo con la empresa Hacienda, que es de Gutiérrez, el diputado, por el pleito que tenían, por 20 millones de pesos que él le debía, que habían ido creciendo. Pero no se había dicho que habían fallado en favor de Gutiérrez. Bueno, pues yo te voy a enseñar ahora mismo, que está aquí, que me lo mandó el amigo Miki anoche. Y yo tenía conocimiento que se iba a firmar, porque uno de los abogados que firma eso es Giovanni. Pero eso no es una parte civil. Es una parte civil, por eso lo vincularon al tema de Gutiérrez. Exacto. Pero es un pleito civil por un pagaré de una factura que Miki compró, que era de Hacienda, de la empresa constructora. Entonces, ayer, antes de ayer, arribaron a un acuerdo, antes de ayer sí. Con los abogados. Con abogados presentes, con notarios, para desistir del tema en justicia. Ok. Correcto. Y la empresa Gutiérrez, la empresa del diputado preso en Miami, le pagó 11 millones de pesos en un cheque certificado del banco de reserva, el cual tengo aquí en mi pueblo. Ah, bueno, interesante que haya resuelto ese problema. Sí, sí, Miki está feliz. Y mira cómo se van aclarando las cosas. Y míralo ahí, míralo ahí. Ahí está el acuerdo. Mira el cheque. Sí. Ahí está el cheque. Sí. Y ahí está el acuerdo de mi hermano Miki. Bueno. Ahí están los abogados. Ya me lo había dicho uno de los abogados que firma ese expediente. Mira, siguiendo el tema del asunto de... Perdón, pero para terminar, ¿por qué traigo ese caso de Miki a relación? Por lo mismo tema, la inclusión. Porque Pilar está ya con vallas en toda la vega. Tiene preñada la vega de vallas. Y fue una de las primeras que se inscribió. Sí, fue una de las primeras. Fue la más votada en las elecciones pasadas. Y parece que ella y su hijo, que es regidor, van en la misma dirección. Sí, entonces, en ese sentido, la Procuraduría General de la República ha dicho que trabaja diligentemente y sin descanso en la conclusión de la investigación que involucra a los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Félix Félix y Faustina Guerrero Cabrera. Esa es la parte de la red de lavado de activos de narcotráfico desmantelada con la operación Falcón. También, en el caso de la diputada de la vega, Rosa María Pilarte, quien el Ministerio Público ha identificado como integrante activa de la red de lavado de activos que encabeza su esposo, según la Procuraduría. Ok. Estoy leyendo una información tal cual. Vamos a ver qué pasa con eso, pero ciertamente, es un caso que hay que darle respuesta. Incluso, como dijo Adolfo ayer, los más beneficiados deben ser estas personas. Los mismos diputados. Claro, porque la tienen en una especie de limbo. Entonces, la gente puede pensar cualquier cosa. Que decidan con la investigación qué pasó. Bueno, a mí me gustó la declaración de Paliza. Óyeme, muy pocas veces, en los últimos dos, desde que está en el gobierno, porque antes yo veía a Paliza con mucho más sensatez y criterio en sus exposiciones, pero esta vez, en esa declaración, lo hace con mucho, mucho criterio. Y comparto su... Con mucho atino. Sí, sí. Comparto los basamentos, las bases jurídicas que él esboza como excusa. Pero le digo a mi amigo Paliza, y se lo digo también a Eddie Olivares, que tiene una tarea fuerte de por medio, que procure llegar a acuerdos bilaterales con estas personas, si lo quieren excluir como diputado. Bueno, es que eso se estipula. O sea, para ellos aceptar, por ejemplo, que se les niegue una participación como candidato. Tiene que haber alguna negociación o... Que ellos renuncien. No, para que ellos renuncien a la candidatura. Exacto, que ellos acepten, entiendan los argumentos. No, que entiendan las circunstancias y renuncien a la candidatura. Exacto. Porque si no hay una renuncia de ellos, no hay forma de impedirle que sean candidatos. Y entonces estamos hablando de personas, candidatos o precandidatos, o solicitantes, o aspirantes precandidatos, que tienen grandes posibilidades de alcanzar el triunfo. Claro. Que no estamos hablando tampoco de... Los tres, los cuatro. Exacto. Los cuatro. Que hasta para el partido es una situación difícil. Claro, el senador no va a... Es una situación difícil. El candidato a diputado, alcalde. Descate a perder cuatro posibles... Bien votados diputados. Además que eso también se refleja en votos más arriba. Porque en el caso de los diputados van junto al presidente. Por eso yo no le doy gran importancia al tema de los alcaldes. Porque los alcaldes, por ejemplo, tú puedes como partido en febrero ganar 100 alcaldías y dos días después tener 50. O que el alcalde que ganó dice, no, yo no voy a apoyar a ese candidato. Que es un gran peligro que corre el PLD, Fuerza del Pueblo, que la gente... O que el gobierno se los compre entre febrero y mayo. Así es. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Barón, ¿cómo está usted? Bien. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. Adelante. ¿Usted considera que en las próximas elecciones los pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los votos de nosotros, no le harán falta al presidente Abinadén? Pero yo entendí que se le había dado seguimiento al tema de usted. Yo pienso que ciertamente los reclamos que está haciendo el amigo, que en muchas ocasiones ha llamado, deben ser atendidos ahora. Pero también hay que ser a veces un poco justo. Yo pienso que el presidente de la República ha sido consecuente con los pensionados. Sí, pero lo único que le han dado es el segurito, patrón. Incluso se ha tratado mejor que en otras gestiones. Pero es el segurito lo que le han dado, que ya lo tenía, que mejoró las condiciones. Bueno, le ha mejorado condiciones, quizás. Claro que falta más, pero le ha mejorado condiciones. Pero tampoco se puede partir una exigencia. Tampoco es partiendo de un chantaje. Porque decirlo así, se puede ver como un chantaje. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? Que si no le van a hacer falta. Exacto, entonces eso se puede ver como un chantaje. Si le van a hacer falta, patrón. Y háganselo saber que los necesitan. Sí, pero eso se puede ver como un chantaje. Y no se negó. Esta es la hora, patrón. Esta es la hora. Yo le aconsejo y le recomiendo que no se negocen, vaya a chantaje. Patrón, exijan sus derechos en materia electoral. Y si no le dan sus beneficios, no voten por ello. Exijan sus derechos, pero no metan el tema electoral. Exijan sus derechos, pero no metan el tema electoral. En todas partes del mundo esa es la democracia. Habrá que ver entonces si la mayoría piensa así. Porque puede ser él que esté pensando así. Y los otros no. Yo lo hago todos los días y llamo pocos. Pero a mí, ¿qué me duele a mí? Que el presidente Abinadel, en su campaña, dijo que él consideraba que era ataibuto. Él era aumentarle a los activos y no aumentarle a los pensionados. Que era ataibuto. Entonces ahí se ve que es una plena mentira que él está hablando. Quiera y mutuo. Y ya va para tres años. Organícense, organícense y hagan sus exigencias públicamente, manifiéstense. Porque si no, no le van a hacer caso. Demuestren el músculo, el músculo electoral. Estamos de acuerdo que se manifiesten, pero no metan el tema electoral. Demuestren su músculo electoral. Manifiesten, pero no metan el tema electoral, porque después de ir peor. Miren, qué cosa. Les robaron al abogado, al abogado del joven Joshua, que fue ultimado por, en el caso ese que está el doctorcito. Les robaron del carro, rompieron el vidrio y les robaron el expediente de ese caso. Y él dice que había en otro expediente de otro caso que él tiene, incluso había dinero, y no, y ese fue el que se llevaron. Está raro eso. Pero que eso además es fácil de determinar y de investigar. Y además una tontería. ¿Quiénes son los interesados? Y además una tontería, ¿por qué lo construye ese expediente? Además, exacto. En varios días. Él dice al abogado que puede ser una especie de amedrantamiento. De que, atemorizarlo, ¿para qué? Dice, no. O sea, además eso es fácil porque, ¿quiénes son los interesados? ¿Quiénes pudieran perpetrar esa acción? La parte contraria. Exacto, todo eso. Que hay cosas que están a la luz del día, que no hay que ser un mago para determinar. Pero uno se ríe porque son cosas que, oye, le rompieron el cristal de vehículo y le llevaron ese expediente. No tiene sentido, ¿no? Porque eso es una tontería, un expediente que se construye en horas. O sea, ¿qué se busca con eso? Que no sea, como dice el abogado. Los abogados de la parte contraria no tenían cuarto para hacer una copia. Exacto, exacto. Bueno. Buenas tardes. Claro. Adelante. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo 100% con lo que llamó el señor. Eso que él dijo jueves de edad, el presidente nos prometió a nosotros un aumento. Y a mí en particular no me ha llegado nada de aumento. Sí, 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 esa parte es cierta. Un gasto 14 mil pesos de medicina mensual, con probabilidad. Bueno, vamos a esperar a que el presidente le responda. Y que le responda.